Mi nombre es Ismael Azeel Solano Flores, tengo 30 años y soy egresado de la carrera de Ingeniería Telemática en el año 2019 en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Para mí haber estudiado en la UNADEM fue un gran reto y una gran experiencia. En su momento no pensaba poder terminar una carrera profesional, encontrar una universidad que me permitiera superarme y también poder trabajar al mismo tiempo ya que soy padre de familia. Tenía que dar una manera de superarme sin dejar de lado mis responsabilidades y gracias a esta universidad fue que pude lograr este objetivo. Para mí lo más difícil de haber estudiado a distancia es la administración del tiempo que tienes que tener, sobre todo para terminar a tiempo tus tareas. Realmente trabajo en una empresa dedicada a telecomunicaciones y que se encarga de proveer internet en la zona de Tizayuca y Lago. Para mí la certificación de Cisco es una certificación muy importante que pude obtener gracias al apoyo de la UNADEM. Nos abre las puertas a un campo laboral y profesional más grande en lo que es la vida real. Bueno, después de la certificación la empresa me ofreció lo que es un ascenso para desarrollarme como jefe del área de soporte y actualmente es en lo que estoy, actualmente es el cargo que tengo en lo que es la empresa. Yo soy Orgullo UNADEM.